Hola chicos, quería aprovechar este pequeño video para agradecer a toda la gente de Orlando, a todos los fanáticos, a todos los fans, por el apoyo, por siempre estar ahí con ese gran apoyo que siempre le dan al equipo, porque siempre ganábamos, perdíamos, empatábamos, siempre están ahí pendiente del equipo, muchas gracias a todos, los voy a extrañar, fueron 5 años fantásticos, los voy a hallar siempre en el corazón, les deseo lo mejor, ojalá el próximo año sea el gran año de los Dando Cities, muchas gracias por su cariño, cuídense y un abrazo.